¡Suscríbete al canal! 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 Presencia demoníaca eliminada. Bloqueo cancelado. Presencia demoníaca eliminada. Presencia demoníaca eliminada. Presencia demoníaca eliminada. Acceso concedido. 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 Estoy bloqueando tu acceso al escáner de las instalaciones. Ven al terminal de Vega y te daré lo que necesitas. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que acabas de introducir en tu sistema es energía a Arjen pura Parece sentarte bien Voy a desbloquear el resto de las células de Arjen de las instalaciones Vega, dale lo que quiere Han fallecido 61.337 miembros de la UAC El 81% del recinto está bloqueado Y la presencia demoníaca en la base de Marte es crítica Según los registros del Dr. Hayden La invasión comenzó en las instalaciones Lázaro Al parecer, se activó una onda infernal Que transformó al 64% de los empleados de la UAC En las criaturas que deambulan por las instalaciones El resto murieron a manos de los demonios Que Olivia Pierce liberó de sus celdas Creo que debería disculparme por lo que ha sucedido aquí Algunos de mis empleados han ido demasiado lejos La causa de todo esto es Rivia Y creo que tendrás que ocuparte de ella cuando llegue el momento Puede que no estés de acuerdo con nuestra investigación Pero debes saber esto Explotamos el infierno y sus recursos Porque era lo más conveniente para la humanidad Lo que ves ahora en esta instalación Es el precio del progreso Pero eso ahora no importa Hay una emergencia en la fundición Los reguladores han sido destruidos Y la temperatura del núcleo se está desestabilizando Han invadido las instalaciones adyacentes Si no reactivamos las turbinas de ventilación No sobreviviremos a la fusión del núcleo No sobrevivirmos a la fusión del núcleo